... Partieron por los palos Pistei, la primera ubicación, segundo Salas Moya. En la tercera ubicación High Boyer, cuarto Salsa Diabla. La cuarta ubicación se ubicó Mike Crazy, quinto quedó High Boyer. Sexto Salameña, séptimo por fuera Verde Bremen. En la octava ubicación Alcarama, en el último lugar Mero Macho, que salió desmejorado. En la delantera Pistei, tres cuerpos de ventaja, segundo por fuera Salas Moya. Tercero Salsa Diabla, cuarto Verde Bremen, quinto Mike Crazy al entrar a tierra derecha. Sexto Alcarama, séptimo Salameña por los palos, octavo por fuera High Boyer. En el último Mero Macho, en la delantera Pistei mantiene dos cuerpos de ventaja. Segundo por los palos se ubicó Salsa Diabla, este a corta distancia, tercero Salas Moya. Cuarto Alcarama, quinto Mike Crazy, sexto por fuera High Boyer. Van a enfrentar los últimos 200, en la delantera Salsa Diabla. Último 100 por fuera Sobeya High Boyer, este pasa al primer lugar, segundo Perde Bremen. High Boyer al primer lugar, aumenta su ventaja a un cuerpo y gana High Boyer. Segundo Luis Operde Bremen, tercero Salsa Diabla, cuarto Alcarama. Quinto Mike Crazy, sexto Pistei, séptimo queda Salameña. En el último lugar Mero Macho. High Boyer, el número 8 se queda con esta.